La pongo más que vos, John Sister respondió tras un usuario llamarlo wea Pero antes, recuerda si mi playlist se le dice toti, donde hay la canción a las retas nacionales La tarde del pasado martes, el cantante urbano John Sister respondió a los dichos de un usuario que lo llamó wea Por medio de un comentario en la publicación de Az Chile La página deportiva posteó un video sobre el evento del artista Kilikurano En el que se muestra cómo mete un gol de penal, agregando en su descripción John Sister o Rafinha, del 1 al 10, ¿qué tal el remate? Al poco tiempo Esteban Cisternas compartiría el contenido en sus historias Pero además señalando lo siguiente, la pongo más que vos En respuesta a lo escrito por un internauta ¡Dale, dale! ¡Qué bolazo! Pero y tú, ¿qué opinas de la respuesta de John Sister? ¡Gracias!